Mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el vagón número uno del Tren Maya que partió a las 6 de la mañana con 40 minutos de la estación Cancún. Esto en la inauguración del segundo tramo Cancún-Palenque de esta hora magna del gobierno federal. El trayecto es de poco más de 800 kilómetros hasta Palenque, Chiapas, con 22 estaciones. El Comú viajó a una velocidad que alcanzó hasta 120 kilómetros por hora. El presidente estuvo acompañado por empresarios e integrantes de su gabinete, las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama y de Campeche, Laida Sanzores, quienes calificaron este momento como un momento histórico. Vamos precisamente hacia allá, hacia aquel punto, con mi compañera Carmen Jaimes, que tiene los detalles. Carmen, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto en este último día del año 2023, fecha en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó justamente la inauguración de este segundo tramo del Tren Maya, esta obra magna de infraestructura de su gobierno, bueno, que terminará, digamos ya, estará concluida el próximo 29 de febrero del próximo año en sus mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros. Por lo pronto, estamos haciendo ya el recorrido. Desde esta madrugada fuimos citados los medios de comunicación, de hecho, por ahí de las cinco y media de la mañana, hora local de Cancún, y bueno, partimos justamente a las seis de la mañana con cuarenta minutos. En este momento, nosotros pues ya llevamos cerca de tres horas de recorrido, y lo que les puedo comentar es que este es prácticamente el mismo trayecto que se realizó pues el pasado quince de diciembre de Cancún, al menos, hasta este tramo de Campeche. Esa parte, digamos, que es la que ya habíamos hecho un recorrido de allá, de Campeche, hacia Cancún. Ahora lo estamos haciendo en sentido contrario, y lo que se agrega es el tramo que va justamente de Campeche hasta Palenque, en Chiapas. En total, cerca de ochocientos treinta kilómetros de distancia, que se proyecta que podrían ser, pues, por ahí de diez, once horas ya en su totalidad. Evidentemente, cuando ya todo este tramo esté abierto al público, pues todas las estaciones estarán funcionando. Los usuarios podrán bajar y subir en cualquiera de ellas. Se trata de veintidós estaciones. Así es de que esta parte, todo este tramo ya estará abierto al público. Y bueno, pues, la parte que ya estaba abierta se reanudará, es decir, desde Cancún hasta Campeche, a partir del dos de enero, de acuerdo con lo proyectado. Esto que ya estaba funcionado se va a reanudar a partir del dos de enero. Y tendremos que saber en los próximos minutos, si es que podemos conversar con algunos de los funcionarios del gobierno federal, que vienen justamente también en este tren, en este convoy, si nos confirman si ya todo el trayecto estará abierto a partir de esta fecha. Bueno, este tren está compuesto por cuatro vagones. En el primero de ellos viene el presidente Andrés Manuel López Obrador, con algunos empresarios especialmente de estas empresas que han construido justamente esta vía e inclusive estos trenes. También, por otra parte, vienen los gobernadores de las cinco entidades por las que atraviesa este tren. Y vienen también integrantes del gabinete, que son los que lo acompañan siempre en el primer tren. El presidente, pues, acostumbra saludar, digamos, a los pobladores que se acercan a cada una de las estaciones, aunque la mayor parte del trayecto, pues, ha sido casi de madrugada. Ahora apenas amaneciendo prácticamente nueve de la mañana aquí en este punto que estamos, pues, pasando, por ejemplo, las estaciones de Valladolid, de Izamal, que son lugares de pueblos mágicos que, pues, evocan esta cultura maya de la que muchos seguramente estarán interesados en conocer y en acercarse. Así es de que nosotros, pues, estamos en este trayecto. Ahora, por ejemplo, estamos acercándonos ya próximamente a la estación justamente de Campeche. Nos faltan una o dos para llegar a este. Y, bueno, pues, continuamos en este trayecto que es verdaderamente, pues, largo, más de nueve horas. Nosotros, como te comento, ya llevamos poco más de tres horas y, pues, lo que podemos ver es un tránsito normal, aproximadamente 120 kilómetros por hora, solamente descendiendo a la velocidad en el momento en que se acerca a cada una de las estaciones. Así es de que, bueno, pues, estamos viendo esta experiencia en el último día del año, que es como decidió el presidente cerrar justamente 2023. Bueno, precisamente ahí con esta inauguración del segundo tramo del Tren Maya. Muchas gracias, Carmen Jaimes, por la información, por este reporte y, por supuesto, que seguimos al pendiente. Gracias, Carmen Jaimes.